Onceavo aniversario del gran mega evento carnavalesco Ayacuchano USA 2024 Desde las doce del día, lugar 47 Gatwin Street, Patterson, New Jersey A bailar y gozar con los artistas más aclamados del Perú Trudy Palovino, voz y alma de Ayacucho Celinda Vera, voz y encanto del Perú Voces del Perú, Misterio de Andahuayla Moisés Chaupis, el varón del folclor Marco Musical, Los Deliciosos del Perú El maestro Juan Colmenares Banda Internacional, Yipa Danza folclórica, Acuarelas del Perú En la animación, Chiara Lullo Parra, The Chiara Show Riquísima gastronomía de las tres regiones del Perú Padrinos 2024 Wilfredo Gamboa y Edith Salazar Bienvenidos al mega carnaval Ayacuchano, Peruano, USA 2024 Auspicia Expressevis Auspicia Expressevis